El director de ANCAP, economista Diego Labat, estuvo en Artigas en la tarde de este pasado lunes. Se entrevistó con el intendente de Artigas, Pablo Caram, y el diputado Mario Ayala para tratar sobre la inactividad de la planta de destilería de alcohol de Pintado Grande. Paso a Bella Unión unos días a visitar la planta de Alur y bueno, me pareció importante pasar por acá. Yo no conocía la microdestilería y bueno, quería interiorizarme un poquito más. La reunión que tuvo hace un instante con el intendente Caram. Y bueno, un poco la preocupación por la microdestilería, porque bueno, no está funcionando hoy. La verdad que si bien fue un proceso que se instaló ya hace unos 2, 3 años, la empresa no ha logrado hacerla funcionar, hay preocupación, estuvimos con algunos productores, los productores están preocupados, porque bueno, lo que se le paga es poco, pero a la vez no es rentable. Entonces bueno, hay preocupación por el funcionamiento del proyecto, que bueno, creo que pasado con el diario del lunes, digamos, y el proyecto tiene dificultades. Pero ¿hay alguna manera de encauzar el tema y que funcione normalmente? Bueno, estamos haciendo algunas investigaciones y tratando de buscarle alguna solución. Por ahora no es fácil, diría yo.